hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar desinstalando los tweets que te generan algún tipo de problema en tu dispositivo sabemos que la forma tradicional es estar ingresando al gestor de paquetes en este caso lo haremos concilio y tenemos que venir a la parte inferior donde dice en paquetes y tenemos que estar ingresando al tuit que queremos eliminar presionamos allí en modificar y ahora tocando acá en desinstalar se va a habilitar este banner y presionando en confirmar ya lo vas a estar quitando ahora de tu equipo pero hay algunos tweets que no te dejan estar ingresando asilio para estarlos quitando o te dejan allí en un respeto infinito y es por eso que hay que ingresar al modo seguro utilizando la aplicación del jailbreak de china a 15 que es lo que te voy a estar mostrando a continuación lo primero es que tienes que apagar y encender tu dispositivo para que se desactive el jailbreak una vez que hayamos regresado comprobamos de que el jailbreak no está activo ahora en nuestro dispositivo y tenemos que dirigirnos a la aplicación del jailbreak de china a 15 una vez que la hayamos abierto tenemos que estar activando la última opción que dice acá save mode no restart for the first time y una vez que la tengas activa lo que hay que hacer a continuación es estar tocando el icono de la llama de fuego que dice open jailbreak y esperamos a que termine de realizar todo este proceso la única diferencia a cuando tú estás haciendo el jailbreak es que cuando termine este proceso no se va a hacer un resping no vas a hacer un reinicio rápido de forma automática sino que va a aparecer ese mensaje diciendo don de que ya terminó esto significa que ya ingresaste al modo seguro y ahora puedes ingresar con toda libertad a tu gestor de paquetes para estarlo eliminando en este caso exilio una vez que hayamos entrado vamos a la parte inferior donde dice allí en paquetes y una vez que tengas identificado el tweak acá yo voy a hacer cuenta que es este tocamos allí en el botón de modificar luego presionamos allí en desinstalar cuando se habilite el banner abajo lo tocamos y presionamos en confirmar y va a estar siendo eliminado acá del dispositivo ahora como volvemos al estado normal con los tweets funcionando lo que tienes que hacer es estar eliminando el multitareas la aplicación del jailbreak de china a 15 vamos a estar ingresando nuevamente a ella tocamos arriba allí en el botón de las opciones asegúrate que tiene que estar ahora apagada esta opción que recién encendimos para ingresar al modo seguro y tocas arriba al botón de l de start para que se haga allí un reinicio rápido de tu dispositivo y ya cuando hayamos vuelto si te das cuenta los tweets ahora están funcionando sin ningún tipo de problema está todo corriendo tal como lo teníamos antes y ya ha solucionado el error que tenías con ese tweak que no podías quitar y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao